Raza, mi raza Raza Andamos aquí en The Pit Vamos a salir Son las 2.57 y aquí comienza esta aventura nueva Vamos hasta Los Cabos, mi raza, a tocar con Rébulo Caro Y detrás de esto hay muchas historias Pues resulta y resalta que el primer inconveniente fue El primero y único inconveniente que ha habido hasta hoy Que yo pensé que Gallito no iba a ir a tocar Porque no me habían dicho bien si sí o no Y ya no me contestaron y ya no supe Entonces, revisando los pases de abordar Lo que nunca hago es revisar, la neta Dije, de una vez, bueno, no voy a hacerme mañana, no lo voy a hacer Y voy viendo que este amigo ahí apareció en su pase de abordar Pero antes de todo esto estábamos tocando con el grupo Grupo destacado Y la neta, yo me tuve que ir Porque tenía que irme en el camión a las 3 de la mañana Y le dije a él temprano que no iba a ir No vas a ir, me dijo Te dije, la neta, no vas a ir Y pues resulta y resalta que sí Y pues de un momento para otro tuvo que accionar La neta, yo me siento un poquito aguitado Porque pues dejamos ahí a Menona y al Carly Y pues a todos Pero no vuelve a pasar Así que así empieza este rollo Y a darle ¡Ánimo! Pues ahora sí, mi gente Vamos a dormir un ratito Y... Que el del camión se pegue un tren Grito, grito, grito en el camión ¿Te animas, güey? ¿Te animas, güey? ¿No te animas? No, pero no hay gente ¿Qué? ¿Qué? Ahorita se bajaron unas personas porque a lo mejor no era su camión, ¿no? ¿Qué dijeron? Sí, grito ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo pasó? Chocó ese güey ¿Qué onda, güey? Chocó el camionero Grito No, no gritas No, no gritas No, no gritas No, no gritas Que raza, la neta Nos quedamos bien dormidos Y no pudimos grabar más Pero estamos por aquí en el aeropuerto Ya hicimos chequeo Documentación y todo ese rollo Y ahora sí Vamos a desayunar algo A ver si alcanzamos Y vamos para arriba ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya estuvo? Ferras ¿Cómo no? Güey, ¿por qué te das? No te estás gastando, güey ¿Eh? No te tardas tanto No, pues no se apuran Un servicio, güey No puedes jugar a tener que pichar el desayuno ¿Yo? Ay, lo baratito ¿Ah? Muy chiquillo Atáscate, Padre Santo Provechito, eh Provechito y con permiso y buenas noches Así las cosas se han tornado hasta este momento Mi raza por ahí Y que andamos, pues Un poquito ¿Estamos viendo arriba? ¡No! Buro chiquillo Ay, lo tuve bueno Que desayunar mi raza ¿Te fuiste? ¿Escuño? Ya nos vamos un poquito desveladito la raza A dormir, pero ahorita en cuanto caiga el avión viejo, a dormir. Pues ya andamos aquí arribita. ¿Qué? ¿Que querían bajar a Rafa ahorita? Eh, plebe, la neta, no sé qué está pasando. Los aviones los están haciendo más chiquitos y los compartimentos ya no dan abasto. ¿Qué está pasando, volaris? A ver, ¿qué está pasando? Entonces, pues no ocupo el bajo allí. Y creo que voy a tocar con un bajo de mentiras allá. Me muevo. Creo que ya le está dando hasta más ahí. Se le ve que siente que se le sale el cerebro. Oh, ya. ¿Ya me puede bajar? Dale más para arriba pues, güey. ¿Ya me puedo bajar? Un poquito, güey. No. Pues no se ocupa, güey. De todos modos. Ya, nos vamos. La neta tiene preocupada la raza porque no ha visto al bajo. Sí, nos estamos rezando por que salga en las bancas. Ojalá que sigue hecho. Le ve siempre, sí, siempre se vio al bajo. Estamos en la espera. Aquí llega el señorón. Y aquí estábamos acostado. Y unas bancas. ¿De verdad, güey? Así que a ver qué. A ver a qué horas viene la gente. La neta, ando bien cansado. No me paro, güey. Pero bueno. Pero bueno. Ahora... No me paramos, güey. Pero bueno. Ahora... Después de dos horas de espera, no me paramos. Después de dos horas de espera, no me paramos. Así es este show. ¿Me regalas un plato, güey? No. Alguien es un plato, güey. ¡No! ¡No! El galli nunca ha comido hostiadole, supuestamente. El viejo es la primera vez. Ha abusado a Luna, por si llega a explotar ese güey. ¿Te tráiganme un plato, no? Un limón, güey. Un limón. Pero más ching, más ching que nada en el limón, güey. Nada. Échale esa necesidad, el chilo. El chilo. El chilo. El chilo, güey, tú comes. Mira, jefe. Mira, de la conchita era todo, ¿eh? Todo. Todo. Todo, vámonos. Lo bueno, güey. ¡No, mamá! ¡No, mamá! Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy con la madre, güey. Ya parece, ¿no? Gente, ya andamos aquí en el hotel. Justo vamos a ir a comprar unas cosillas ahí al Soxo. ¡Ánimo! El Oxxo más caro de todo, de todos Cabos, de todos los Cabos. ¿Guestanos? ¿Gueras de eso o qué? ¿Eh? No, chef. ¿No? Aquí andamos dando la vuelta, señores, en los Cabos San Lucas. Qué bonito. Está. Está haciendo frío, ¿eh? ¿No te gusta? ¿No te gusta? No. Ya andamos perdidos. No sé dónde andamos, pero andamos. Se llama Paseo del Cabo, güey. No, no. Vamos a ir a la playa. No trajimos ni ropa ni nada. Pero vamos a ir un ratito a la playa. La neta está haciendo... Está a gusto el clima. No está haciendo ni calor ni frío. Al parecer parece que todas las cosas aquí están bien caras, pero... Y nos vamos a quedar, ya. No, no. No, no. No, no. No. Gracias a Dios. Ya vamos aquí en el hotel, ahora sí. Vamos a ver si nos podemos ir a la playa o allá otro aquí, en la alberca. Andamos buscando la playa Allá se alcanza a ver algo Pero la neta creemos que Que es privada Quítatela güey a ver No pero todo El Julián primero Quédate la camisa A ver Se ve que estoy haciendo más ejercicio aquí Que ni en mi casa Camino y camino y nomás no encuentro la playa No, no, no Los rato vienen posados No nos hacen nada Mira, ya vi la cancha de tenis Vente, vámonos a ver a dónde llegamos Bueno chavales, pues ya llegamos aquí al Gran Faro Y se va al Marcelo Yo ya fui, vine Ya, ya, está haciendo una quemazón Chavalo Pues que cree mi razón Por fin dimos con la playa Después de que caminamos casi como 40 minutos fácil Así que La neta está a gusto aquí Vamos a ver si nos vayamos un ratito Ya no lo alcancé a grabar Pero regresamos Nos regresamos porque la neta Estaba bien feo al agua del mar Pero optamos por ir a bañarnos un ratito a la alberca Ojalá ahí el agua esté buena la neta Porque como que cada vez se usa el agua un poquito fría Si no, le vamos a pedir un calentador a los del hotel A ver si nos lo pesan Pues ya nos venimos un ratito a la alberca Después de que fuimos a la playa Caminamos un chingo Pero la neta Está haciendo un solazo todavía Haciendo las, no sé qué hora es 5 de la tarde Pero ya estamos listos Vamos a meternos al alberca un rato Porque la neta Pues para disfrutar Pues que vinimos a los cabos Que se sientan Andas fumando Así me dijo mi mamá Ándele cabrón Dí la neta ¿Quién te regaló ese bote? La neta al gallo Le regalaron un bote A una muchacha ahí enfrente Pero le da vergüenza tomárselo ¿Cómo te vas a tomar güey? Güey el bote era para ti ¡Aaah! Nos vemos aquí tras Bambalina Trañando la raza Ya estamos Vamos a estar listándolos Porque la neta Te amerito Son aproximadamente Las 34 de la mañana Y tenemos un montón de sueño Gracias a esto No No ¡Oh! ¡Oh! ¡Majo! No voy a respirar y arreglar su cuerpo Te quiero amarillo Ahora lo quiero No voy a respirar y Ojalá Como en su cuerpo En la vida Como el avance En mi libro No hay nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver Nos poníamos un evento más gracias a Dios En Los Cabos Y ahora tenemos que estar Llegar al aeropuerto en 10 minutos Vámonos raza ¿Todo miedo? Sí, vámonos No hay nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver Tienes sueño Tienes sueño Pues nada Así es como terminamos ya Esta otra aventura Mas Estoy acompañando a Regulo Acabaron en Los Cabos Nos fuimos esta vez Estuvo bonito en Los Cabos Nunca en mi vida había ido para allá pero muy bonito por allá así que quedamos con el Choco Aventuras y luego nos vemos ¡Animo!